El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se desplazó a primera hora a Cúcuta, norte de Santander, para verificar los avances de las investigaciones relacionadas con las explosiones que dejaron cerca de 36 personas heridas en la sede de la Brigada 30 del Ejército Nacional. En declaración conjunta con el ministro de Defensa Nacional, Diego Molano Aponte, y la cúpula militar y de policía, reveló que en la tarde del pasado 15 de junio, a las 12.35 p.m., una persona entró con una camioneta blanca por la guardia principal de la Brigada 30 y se estacionó al frente del dispensario. Asimismo, el fiscal general aseguró que se está verificando si se cumplieron los protocolos de seguridad relacionados con el ingreso de los vehículos a la unidad militar. Buenos saludos a todos los presentes. Un saludo, señor ministro de Defensa, a toda la cúpula que nos acompaña, gobernador, alcalde. El día de ayer se presentó el atentado terrorista acá en la Brigada 30, en la ciudad de Cúcuta, y queremos hacerle una información al país en torno a lo que ha venido haciendo la Fiscalía General de la Nación sobre esta investigación. Inmediatamente se producen los hechos. Se conforma un grupo de tareas especiales de dos fiscales de crimen organizado, 21 investigadores expertos, entre ellos de la Cijín, Dijín y CTI, para poder hacer la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física que nos permita determinar no solamente el esclarecimiento de estos hechos, sino todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se presentaron en torno a este hecho ocurrido el día de ayer. El día de ayer, conforme a la investigación que la Fiscalía General de la Nación, con acompañamiento de los investigadores de Cijín y Dijín, han venido realizando, se determinó que una persona ingresó en un vehículo tipo camioneta Toyota Fortuner modelo 2017, color blanco, a las 12 y 35 del mediodía. Esta persona, según los elementos materiales probatorios recaudados, ingresó por el control de esta brigada y estamos verificando e investigando si se cumplieron o no los protocolos de seguridad en torno a los cuales se producen los ingresos en estas unidades militares.